Es demasiado bonito, madre. Creo que me voy a enfadar. Ahora le ponemos aquí. Cuando le dé de comer, le siento ahí. Sí. ¿Sabes? ¿Quién está? Aquí está más agosto. Es que yo creo que tiene mucho calor. Yo creo que tiene calor, sí. Aquí hace calor. Aquí hace más calor que en el hospital. Qué bien, ¿eh? Que hemos forrado el piso a continuación. No, no, gracias. O sea, que un calor, chicos. No, pero este viernes sí. Este viernes sí, pero también es porque ahora tenemos más cosas, ¿sabes? Claro. Nosotros entramos aquí en el enero. Y bueno, tenéis la cocina. Claro. Hacen mucho. Sí. ¿Vamos a tomar? Sí. ¿Vamos a tomar? Ya va, ya va. Muy bien, Nesito. Gracias. Anesito, te la dejamos aquí para que te ayude. Sí, encantados. Tiene que cara buena. Hostia, no se va. No, 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 no se va, tranquila. ¿Qué no, qué no? ¿Le suena la tripa, esto? Tiene hambre. ¿Has olvidado la tripa? Madre mía. Bueno, se lo voy a coger. Es muy bien. Fue loco a Nini dentro de la joven. Ah, a Nini. A Nini. ¿O no le acerco? No, no. Todavía no. No le acerco a Nini, ¿no? Todavía no. No va a ser que se firme el colegio. Hay que barrer los pelillos para allá, ¿eh? Que he visto que hay pelillos. Bienvenido a tu casa. ¿Este es tu cuarto? Ya estás mirando todo. Tu primera casa. Dile la dirección de la casa. Las palmas. ¿Quieres callar las palmas? Las palmas es un número séptimo. Número 43. 43 séptimo 11. Esta fue tu primera casa. Me gusta. Ese fue tu primer amigo. Mira lo que te ha comprado papá. Ese es el lobo. Sí. Te buré, ¿eh? Madre mía. Oye, tíos, que vas a tener hijo de mi vida. Sí. ¿Me invito? Se ha metido. Señales a un ajero, a ver si le gusta. ¡Toma ya! He grabado su enésimo estornudo. Bueno, mira, pero yo no creo que todavía no ve nada, ¿no? No, pero se tiene que familiarizar. Ve colores o sombras. Sí, ve, algo ve. Ve sombras. No enfoca bien. Te vas a familiarizar, ya verás. Te va a gustar a ti. ¿La meditación inglesa? ¿Tiene punto de luz en la pared? Igual. ¡Au! El cagadero. Y el salón. ¡Eh! ¡Quién! ¡Qué tal! 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 Cierra que ahora no es un refrijo. ¿Esto no lo ha estado muy inclinado? ¿O me da mía sensación? Sí, tiene que estar muy ligeramente inclinado para que cuando caigan en gotas se vayan para abajo. ¿No? Ahí vendría yo antes. Ahí está. Uy, ese otro monstruo es. Ya lo ves. Se vio hasta la escultura esa rara. Sí. ¡Cómo mola, eh! Muy listo, tú, ¿eh? Muy listo, tú, ¿eh? Está sin estrenar, ¿eh? Se ve hasta el horizonte de sucesos. Aunque si han hecho caladitas son de niños también. Pero que voy a... ¡Cállate!